Guagapo Quisiera todo el Perú que se venga a conocer Guagapo Historia Conoce el centro de la tierra Voten por Guagapo Vota por Guagapo, maravilla natural Voten por la ruta de Guagapo para que sea una de las 7 maravillas del Perú Una de las 7 maravillas del Perú es de Tarma Solo tienes que votar